Buenas y bienvenidos al canal. En el año 1977 se lanzaron al espacio dos naves espaciales, las denominadas Voyager 1 y Voyager 2. Aunque ya han pasado 45 años de su lanzamiento, aún se comunican con la Tierra, pero últimamente una de ellas está comportándose de una manera que los científicos califican de misteriosa. Vamos a ver de qué se trata. Las naves actualmente están en el espacio interestelar. La Voyager 1 a 23.300 millones de kilómetros y la segunda está a 19.500 millones de la Tierra. Ambas naves se han ido comunicando regularmente con la Tierra, pero últimamente el equipo de ingenieros está tratando de resolver un comportamiento que califican de misterioso a lo que se refiere a la Voyager 1. El explorador interestelar está operando normalmente, recibiendo y ejecutando comandos desde la Tierra junto con la recopilación y devolución de datos científicos. Pero las lecturas del AX de la sonda, que es el sistema de control y articulación de actitud, no reflejan lo que realmente está sucediendo a bordo. El AX controla la orientación de la nave espacial, que ella suma un viaje de 45 años. Entre otras tareas, mantiene la antena de la Voyager 1 apuntando con precisión a la Tierra, lo que le permite enviar datos. Todos los signos sugieren que el AX sigue funcionando, pero los datos de telemetría que devuelve no son válidos. Por ejemplo, los datos parecen ser generados aleatoriamente o bien no reflejan ningún estado posible en el que podría estar el AX. La nave dispone de un sistema que si ocurre alguna falla o problema se pone en modo seguro, que es un estado en el que solo se llevan a cabo las operaciones esenciales, dando tiempo a los ingenieros para diagnosticar un problema, pero resulta que este sistema de alerta no se ha activado. La señal de la Voyager 1 tampoco se ha debilitado, lo que sugiere que la antena permanece en su orientación prescrita con la Tierra. La Voyager 1 se encuentra actualmente a 23.300 millones de kilómetros de la Tierra, y la luz tarda 20 horas y 33 minutos en recorrer esa diferencia. Eso significa que se tarda aproximadamente dos días en enviar un mensaje a la Voyager 1 y obtener una respuesta. Un retraso al que el equipo de la misión está muy acostumbrado. Susan Dodd, gerente del proyecto de las Voyager 1 y 2, dice... Un misterio como este es parte de la etapa en la que se encuentra la misión Voyager. La nave tiene casi 45 años, lo que va más allá de lo que los planificadores de la misión anticiparon. También estamos en el espacio interestelar. Un ambiente de radiación sobre el que ninguna nave había volado antes. Así que, existen algunos grandes retos para el equipo de ingenieros, pero creo que si existe una manera de resolver este problema con el AACS, nuestro equipo la encontrará. No sería la primera vez que el equipo de Voyager confía en el hardware de respaldo. En 2017, los propulsores principales de la Voyager 1 mostraron signos de degradación, por lo que los ingenieros cambiaron a un conjunto de propulsores que se había utilizado originalmente durante los encuentros planetarios de la nave espacial. Estos propulsores funcionaron, a pesar de haber estado sin usar durante 37 años. Mientras los ingenieros continúan trabajando para resolver el misterio que ha presentado la Voyager 1, los científicos de la misión aprovecharán al máximo los datos que provienen del lejano lugar en el que se encuentra la nave espacial. La información que proporcionan de esta región ha ayudado a impulsar una comprensión más profunda de la heliosfera, la barrera difusa que el Sol crea alrededor de los planetas de nuestro sistema solar. El equipo de la Voyager está trabajando para mantener las dos naves espaciales en funcionamiento más allá del 2025. Hoy en día, la Voyager 1, a una distancia de 23.300 millones de kilómetros, es el objeto hecho por el hombre más alejado de la Tierra y todavía se comunica regularmente con nuestro planeta. En agosto del 2012, la nave entró en el espacio interestelar y ha enviado datos sobre este territorio desconocido desde entonces. Su gemelo, el Voyager 2, también lanzado en 1977, está igualmente en el espacio interestelar a 19.500 millones de kilómetros.